Arca se pone un sombrero norteño y presenta el Festival Denver. Este 13 y 14 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, no te pierdas las conferencias de Huachabato y Diván Mallorquín. Habrá conciertos, chelas, conferencias, bazar, gastronomía y más de 15 artistas. No te pierdas el Festival Denver. Info en arca-lab.com